Bienvenidos al canal del psicólogo Eduardo Yuvini, más conocido como Psicólogo Vini. Si es la primera vez que estás aquí, aquí en este canal, aprenderás psicología al alcance de todos. No olvides suscribirte aquí mismo de al lado, porque nadie te avisará cuando suban nuevos vídeos. Hoy vamos a hablar acerca del caso que está en todos lados. Vivo en internet y me encuentro con este caso en particular, acerca del colombiano Diego Alexander Ruiz, de tan solo 33 años. Es un colombiano que se ha hecho famoso por ser psicópata de Meix, un sector en Santiago, capital de Chile. Es un lugar en donde la gente usualmente va a comprar cosas chinas muy baratos, precios. Usualmente lo hacen para hacer negocio o comprarle costos más baratos. En este sector hay mucha concurrencia de extranjeros, bastante. Y dentro de estas comunidades también existen guetos, bandillas y también peligros inminentes que pueden estar ocurriendo en el barrio, sobre todo en la madrugada. Por eso es que surge este caso del psicópata de Meix, que en solo una semana asesinó a 7 personas que estaban en situación de calle. Personas que usualmente estaban o dormidas o estaban sin poder defenderse y las mató en el barrio Meix, cerca de su propia casa. Bueno, lo que llama la atención es que mató en dos domingos consecutivos. Las cámaras de seguridad, como pueden ver aquí, lo observan corriendo hacia su casa, saliendo del crimen rápidamente. Lo que me llama la atención a mí, de acuerdo a los diferentes diarios, a la información que se ve en internet, de que a esta persona la catalogan como psicópata de Meix. La psicopatía, o hablar de un psicópata, es algo bastante complejo. Se cree que esta persona es psicópata por el hecho de que muchos piensan de que fue planificado su actuar. O porque tenía una fijación, podría tener una fijación con las personas que son en situación de calle. Pero eso nos indica principalmente que sea una psicopatía. Tenemos que hablar acerca de esto, así que bienvenido, ponte cómodo. Y comencemos a hablar acerca de psicología al alcance de todos. Hay que recordar que en este canal no diagnosticamos a nadie, solo hablamos desde la especulación. Y vamos a hablar acerca de qué podría estar ocurriendo detrás de estas personas. Diego Alexander Ruiz, colombiano, que llegó con su familia en el año 2013 a Chile. Y que hoy está bajo el riesgo de dos cadenas perpetuas por terminar la vida de siete personas en situación de calle. Comencemos. Cuando hablamos de una persona psicópata, imagínense una persona totalmente desapercibida. O sea, una persona que tú no te vas a dar cuenta que es un asesino. Se habla de serial killers, personas que son asesinos en series. Y usualmente hay psicópatas que son asesinos en series que han sido muy famosos como Ted Bundy. Pero acá se cree de que esta persona, para que exista una psicopatía, tiene que existir un grado de planificación. Pero una planificación no es solamente de que vas a ir a matar. Justo maté dos domingos consecutivos y eso significa que sea una planificación. Estamos hablando de una planificación mucho más elaborada. Estamos enfrentándonos a una persona que visualmente tú no te vas a dar cuenta que esa persona es un asesino. Si no, es una persona que tiene un coeficiente intelectual mucho más alto, moderadamente alto, y que es capaz de asesinar y no dejar una evidencia alguna. O sea, que va a anticipar muchos factores. Y dentro de estos factores, en este caso del asesino del barrio Meigs, es una persona que, primero, asesina a los indigentes al azar. Lo mata al azar dentro de esta noche, usualmente, si viene dentro de la madrugada, lo mata al azar. Al primero que encuentra, lo mata. Lo otro interesante que se encuentra en este caso, es de que, si una persona es un psicópata, primero, el psicópata no mataría a personas en una calle que tiene cámaras por todos lados. O sea, estaría totalmente echándose al agua, como se diría aquí en Chile. Y diciendo, aquí estoy, véanme por las cámaras, estoy matando a alguien. O sea, eso no pasaría. Además que dejó bastante evidencia en huellas de zapatillas, sangre. Lo cual, un psicópata de verdad no dejaría tantos rastros y se encargaría de hacerlo en un lugar en donde no podría ser encontrado. Entonces, eso te llama la atención. Por ende, no cumpliría con esos ciertos requisitos que tendría un psicópata. Lo otro que llama la atención en este caso, es que el señor Diego Alexander, una vez que realiza estos macabros actos, sale corriendo. Sale corriendo del lugar, así las cámaras lo captan. Lo vimos en ese instante, hace un ratito atrás. Las personas que son psicópatas no huyen. Son mucho más calculadores y frías. No sienten esa ansiedad o miedo que usualmente una persona convencional sentirían. Es como si tuvieran anuladas el hecho de poder sentir el miedo, el miedo a la autoridad, el miedo a que algo malo están haciendo. No, solamente hay frialdad pura en su acto. De acuerdo a lo que se dice en la prensa, esta persona que en un momento de ser juzgado, dice que cometió los actos bajo los efectos del alcohol. O también bajo, o también sin saber por qué lo estaba haciendo. Es probable que el abogado defensor estén realizando una coartada para aludir que los actos usualmente podrían haber sido efectuados en base a una condición psiquiátrica como lo podría ser una psicosis. También habría que indajar más a fondo, porque también puede ser que hay personas que de pronto escuchan voces o les indican que tienen que hacer algo malévolo como matar personas. Eso pasa en la psicosis. En este caso, puede ser una coartada o también puede ser que sea así. No sabemos, tiene que realizarse un peritaje psicológico contundente con profesionales que puedan ver bien qué aspectos están ocurriendo aquí. Y lo que bien se sabe es que esta persona, Diego Alexander, vivía en un barrio makes, vivía en un barrio makes en un departamento con su familia. Y usualmente se sabía que en ese lugar donde vivía ocurrían cosas más o menos complejas, peleas, amenazas. O sea, él ya había hecho hurtos y había amenazado a personas con matarlas. Pero no se había realizado este hecho de terminar con la vida de siete personas seguidas. Lo que llama la atención entonces es que para mí, desde mi perspectiva, y puede que me equivoque, no veo una violencia instrumental que es más planificada. Veo una violencia más reactiva del momento en donde esta persona termina con la vida de esta persona en situación de calle. Por el momento. Hecho solamente por la rabia del momento, el estrés del momento. Y me voy a sostener en base a una tesis que realizó el psicólogo David Cantor. Es un estudio que habla acerca de la teoría de los tipos de criminales en series. David Cantor habla acerca de un tipo de descripción que realizaron los agentes del FBI en un estudio en donde habla acerca de dos tipologías del asesino en serie. La de tipo organizada y la de tipo desorganizada. La organizada son personas que usualmente tienen un coeficiente intelectual moderadamente alto, que no dejan huellas, no dejan evidencia, es planificado, más asociado como a la psicopatía. Yo lo veo desde esa perspectiva. No dejan rastros de la escena del crimen. Y es difícil que cometan errores. Son fríos calculadores. Y por otro lado existe la de tipología desorganizada. El delincuente desorganizado incluso dice en los estudios de que los actos de asesinato son de carácter más oportunista. Y suele ocurrir cerca de donde vive el delincuente. Lo cual ocurre en este caso con el asesino o psicópata de Meigs. Como dice el nombre desorganizado, es capaz de que deje huellas dactilares como se vio en la noticia. Que había huellas de su zapatilla, de sangre, lo cual mostraba indicios de que esta persona fue el asesino. Y se cree que estas personas que son delincuentes de que estén más desorganizados tienen un coeficiente intelectual bajo el promedio. Son personas que han tenido muchos problemas a nivel familiar en su infancia. Mucho daño, desprotección, carencia. Que lo hacen ser de estas características de deviación social. Que para mí son de carácter más asociado al sociópata. Que genera estos asesinatos de forma espontánea y con una violencia más de tipo reactiva. Que es del momento y surge con la rabia. Pero todo esto se basa en la especulación. Tengo la verdad absoluta y puede que me equivoque. Y comprender si un asesino en serie no siempre va a ser un psicópata. O un psicópata nunca no va a ser un asesino en serie. Hay psicópatas que son capaces de controlar todo lo que hacen. Son conscientes de lo que hacen. Y pueden llegar a matar a alguien. Y pueden pasar 5 años y luego mata a otra persona. Siempre están al borde de los límites de la sociedad. Y no significa también que los psicópatas maten personas. Estafan personas. Arruinan las vidas de otras personas. Les quitan su dinero. Pero no solamente matan. Pero si yo veo que esta persona tiene un problema de deviación social. Más del carácter antisocial. Es una persona que mató. Mató con un instinto agresivo, reactivo. Del momento. Con mucha ira. Salió con rabia y mató. Sin una calificación absoluta. Y hay que entender un poco de qué se trata la psicopatía. Para poder diferenciarla. Es importante que sepan en casa. De que esta persona no cumple desde mi perspectiva. Con aspectos importantes de la psicopatía. El psicopata es una persona. Como he dicho en otros videos. Que va a matar a alguien. Y luego se va a tomar un tecito contigo. No va a estar nervioso. Y no va a sentir ninguna ansiedad. O miedo de lo hecho que realizó. O cometió. Así que amigos. Tengan cuidado. No confíen en todas las personas que aparecen en sus vidas. En cualquier momento puede ocurrir cosas como esta. Y por eso es importante saber estudiarla. Y conocerla. Para poder prevenir. Y conocer. Y diferenciar. Qué tipo de características. Se esconden detrás de estas psicopatologías. Que a veces es difícil entenderla. Pero. Hay muchas personas que han estado estudiando esto. Hace muchos años. Y para mí esta persona. Cumple con un criterio más del carácter. De tipología. O de tipo desorganizada. Espero que les haya gustado este video. Y cualquier cosa. No olviden dejar sus comentarios debajo. De acuerdo a la apreciación. Que tuvieron respecto a este caso. Qué pensaron. Qué pasó por su cabeza. Cuando escucharon psicópata. O asesino de meigs. Qué les pareció este caso. Qué les llamó la atención de este caso. Me gustaría leerlos. Y qué piensan al respecto. Puede que me equivoque. Pero es interesante. Escucharlos también a ustedes. Los leo siempre. Les respondo. Así que. Eso. Que tengan un buen día. Y una linda semana. De psicólogo Bini. Así que muchos cariños. Y no olviden suscribirse. Y ver los siguientes videos. Adiós. Adiós.